Aquí hay truco, chicas. No sé si se habéis dado cuenta de que iba ahora a la sección. Sí, me parece que sí. Te veo que estás con él. Es que no me ha dado tiempo y he dicho, aquí hay truco, sí que hay truco, me quito el delante. Ya está, el truco conseguido. Venga, el truco para empezar, como siempre, el de Marisa. Voy a aprovechar para recordarles a todos ustedes que al igual que hace Marisa, que nos deja un truco todas las semanas para que lo contemos en esta sección y nos lo deja en el Facebook, ustedes pueden hacer lo mismo, que esto no es cosa solo de Marisa, que también, que se lo agradecemos, que muchos besos, Marisa. Que siga, que siga, que siga. Y que siga, que siga, que no queramos más, que no, que no. Pero que haya más gente que se anime porque esta sección se quiere hacer también con sus trucos. Bueno, no me enrollo más. Truco de Marisa de esta semana. ¿Cuántas veces habéis cogido una receta? Estáis tan pichis haciendo la receta y te pide vino y no tienes vino. Se me acabó. Anda, que no pasa a veces. A mí eso me ha pasado muchas veces. Sí, se lo pido a la vecina. Bueno, pues si no tienes el recurso de pedir solo a la vecina porque está de vacaciones, nos dice Marisa que podemos hacer varias cosas, hay varias soluciones. Podemos usar zumo de uva blanca en el caso del vino blanco o zumo de uva negra en el caso del vino tinto. O si no, también zumo de manzana se puede utilizar. Anda, zumo de manzana. Que no cambia, que cambia un poquito el sabor, pero no excesivamente y la receta se puede hacer perfectamente. Pues en aquellas recetas que no queramos echar vino, que no tenemos o que hay niños y bueno, pues que nos da un poquillo de cosa. Claro, por el alcohol, también es una buena opción, porque a veces es verdad que yo me pongo a cocinar y mi hermana que tiene niños me dice, no, vino no, porque tenemos a los niños, no pueden tomar alcohol. Esa es una buena solución, ese era el truco de Marisa y hoy Beatriz Hernández tiene unos trucos, nos ha preparado unos trucos estupendos. Siempre de decoración que ella se está poniendo ahora con With Fashion. With Fashion. No, no, no me estoy poniendo. Lo que pasa es que a ustedes sabemos que les encanta esto de ahorrarse un dinerillo y hacer una decoración además ecológica. No está nada mal. Bueno, pues si la semana pasada les hablábamos de distintos trucos para decorar la casa, hoy vamos con algo que está muy de moda. ¿Saben lo que son los palettes? Sí, estos palettes de madera en los que van almacenadas las cosas que se transportan, pues está muy de moda utilizarlos para hacer de todo en la casa. Es una madera que no es, es bastante resistente y podemos trabajarla lijándola, la podemos cortar a nuestro antojo y la verdad es que podemos... La podemos borrar, pintar... Exactamente, pintar, hacer de todo y podemos de esa manera, como decimos, reciclar este tipo de madera. Podemos crear jardines verticales, podemos crear un biombo, una pared, ahora mis compañeras pasarán a contarles. Y además es que, bueno, pues podemos decir que con lijar las piezas para que evitemos astillitas y todo aquello que pueda molestarnos o que se pueda enganchar. Y luego aplicar un barniz para tratar esa madera. Así de fácil vamos a tener ya preparados esos palettes que además podemos adquirir en cualquier, pues vamos a decir, en cualquier fábrica o en cualquier almacén. ¿Saben que les tiran? Y que incluso a veces pagan porque alguien los recoja, pues ya están tardando en irse a echar un ojo y a coger unos cuantos. Que van a poder tener ideas de decoración estupendas, como pueden ser mesas o estanterías. También hay estanterías, fíjate, en vez de gastarte el dinero que te paguen para hacerte tu propia estantería. ¿Qué te parece? Bueno, está nada mal. Es súper divertido esto. Vamos a empezar con la mesa. ¿Cómo hacer una mesa con palettes? O con palés, que se dice en mi pueblo palés de toda la vida. Bueno, pues tú coges la madera, eliges evidentemente la largura de la que te apetezca que sea la mesa. Lo lijas, como dice Beatriz, para eliminar cualquier tipo de astilla y de impureza. Y luego, bueno, pues la tienes que barnizar, evidentemente, para quitarle ese aspecto rudo. O bien pintarla, también puedes elegir por pintarla que vaya a juego con tus cosas. O incluso si tienes una cosa muy rústica, lo puedes dejar también, simplemente con esa pequeña capa de barniz. Bueno, y con eso ya, evidentemente, ya tendríamos una mesa muy rudimentaria, pero hay gente que es muy apañada y pone abajo unas ruedas para llevar la mesa y traerla. También puedes poner encima un cristal a la medida para que, bueno, pues quede un poco más elegante. Pero bueno, como dice Beatriz, ahora el rollo rústico, que se llama mucho, lo podemos hacer así, con un lijado muy básico y un barnizado así básico. Podemos tener también una bonita mesa. La imagen nacional, ¿poder? Eso es. Pero también las estanterías, como antes decíamos, ¿por qué no? Nos hacemos una estantería de estas súper chulas que nadie tiene. Pues lo podemos hacer. Nos hacemos una estantería modular, le damos la forma que más nos gusta. Y también la decoramos con los colores que más nos gustan, con un poco de decoupage, o sea, a lo mejor alguna aplicación. La hacemos totalmente diferente a nuestro estilo, a nuestro gusto y será solo nuestra estantería. Y si no nos pagan para retirar todos los paletes. Algunos sitios pagan, o sea, que estén atentos, que a lo mejor hasta incluso, mire, les dan dinero por aquello tener una idea. Claro. Bueno, chicas, pues nada, los trucos. ¿Hay otro...? Sí, es que yo tengo que acabar con la cocina, porque he preparado junto con... ¿Tendremos todas? Sí, sí, que vamos todas. Está este hummus que nos está esperando. Ah, pues vayas. Nos levantamos. Vamos para allá. Tenemos que ver y probar. Muy buenas, señoritas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Te dejo aquí adelante.